Música Creo que es una herramienta para que todos podamos seguir creciendo y evolucionando como profesionales, como personas, ver distintas cosas, estaba buenísimo. Tenía como una pretensión académica de investigación, pero no me imaginaba que podía aplicarlo a la gestión pública. Fue interesante porque tenía ganas de cambiar de puesto. Pasar a sus puestos de trabajo y eso también abre la posibilidad de que otros que estén capacitados ocupen el puesto que vos dejás. Siempre tuve mucho apoyo de todas partes, tanto del ministerio donde me iba como del ministerio que ingresé. Fue como un cambio muy importante en mi vida profesional. Y la verdad es que es la primera vez que obviamente trabajo de lo que estudio y es una muy buena oportunidad porque uno trabaja mucho más motivado y es distinto. Música